Se formatea el agua Me cancelaron No matas a jugar Fortnite No le permitieron El Fortnite No se, yo todavía sigo triggeriado, pero es que mi RAM Estoy en calidad Uy, el Goofy me tira Me tira guas cochina en el Twitter Wow El Clásico Clásico Chantá en pelota Buenas chinas del Outsider No hay ni más Ay, no El Fortnite El Fortnite El Fortnite El Fortnite Yo sé que algún video Estás hablando de los 3 El Fortnite El Fortnite El Fortnite El Fortnite El Fortnite El Fortnite El marmo es peor chido, el marmo es peor chido Si, el marmo es peor chido, el marmo es peor chido Yo, yo normalmente me invito a un offline choma, we El marmo sigue, casi que no me importa Se me armó, mamó El marmo es peor chido, we La cantidad de gente que tiene se activa, es impresionante El marmo es otro nivel, we Veo otra 10, 10 We, el marmo es peor chido, we ¡Vito, we! En su Twitter, we El Twitch que estaba en su Twitter, we Un mono chilo con la cabeza en el culo Del novitón mono Jajajajaj A ver si está en general, we Ah, es el, es el, un mono del... Es el comente, we El Akatsuki El Akatsuki que lo pelé del culo Igual que Akatsuki, we Igual que Akatsuki, we Igual, igual le ha cerreteado panas bonito, we Hay una de marmo en el culo ¡Wow! ¡Qué caro! ¡Qué caro! ¡Bien! ¡Todo de rogers! ¡Todo de rogers, wow! ¡Bien! 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 Me cxtla, wifi ¡Wow! Mario Vaya Me cxtla, me cxtla en mi... T- Pien! ¡Oye, el ichio! El ichio... Tartó en llegar a su comentario para movemos Rafael ¿Aparació al final? No sé Haaur Apareció al final No sé, pero desapareció un profesión, claro Ahora yo aprobando el... Ya, anime hecho, skip. Vamos bien. He destacado que van a subirlo, lo van a subir con mi comentario de reemplazo. Sí. O vean. Sí. ¿Vas a hacer un error? Ah, bueno. Y con mi declaración de... de ignorancia contra estos topos, yo no pertenezco aquí. ¡Tablete! ¡Me fui! ¡Tablete! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Alright! ¡Ah, pero muy bien! El warISER El. voulais. El. ี่zer Wow Hele, un hombre, un hombre... Sigue todo el mundo, pero no hay mas... ¡Suscríbete al canal! 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 Yo voy Sería chistoso que en este discurso se quiera en el medio Joder Joder Imagina que hiciera más de menos Bueno, la pena lo hace, yo lo hago video Cagado la risa Cagado la risa Olor a O Olor a O Olor a O Ya vamos bien, weón Conche tu madre Conche tu madre O la wea Joder Te llevaban cuando fuisteis El Super Mega Montero El comentario del El comentario del Calde 0 Que ya tengo 4 Alguien me OP Pero cuando lo optimizai Alguien me OP Alguien me OP Hay que borrar eso Hay que borrar esa prueba Hay que llamarla No No Aquí No No X, borralo y borralo de tu misión Por favor, por favor Es muy malo A ver, desde una escala de nudo al día te malo, que tan malo es Ponme rotón para todo Entonces Entonces, nada, no sé si que puedes ir bien Es un mero magnete Wow, muy sudado, chico Te has venido, espero mañana Buenas noches Buenas noches Oye, oye, ¿pararon con los memes del post? Que bueno Espera que tuviera más Ay, de venja Ay, yo te confío Y huete a todo Huete a todo Huete a todo Huete a todo Y huete a todo Hay pixel Wow Tu 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 ¡Ah, pero! ¿Dónde estás? No sé por qué Salir conmigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás donde hago de la reja? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Agente! Wow ¡Para la reja! ¡Para la reja! ¡Para la reja! ¡Dámoslo para tu punto! ¡Gracias! ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! ¡No hay ningún cucho! ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! A ver, yo no quiero ver, pero no Ya, ahora puedo verlo, ahora puedo verlo, a ver... ¿Le pusiste memes? ¿Concurses? ¡Curses! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mamadísimo! Todo esto es el mejor portafol Me quiero matar El mejor batón A ver si el mamado ¡Mamadísimo! ¡Ya voy! ¡Mamadísimo! ¡Vamos bien! ¡Uy! ¡Pues buena! ¡Bum! 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 ¡Hapiti! ¡Sí! Esa por pura hueá en realidad ¡Bum! ¡T motivos! ¡Esperante! ¡Gracias por ver! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Bruaa! ¡Suscríbete! ¡Bruaa! Oh si si, así voy a hacer el pedazo de gol. Oh si, así voy a hacer el pedazo de gol. Wow, cómo hace esta cosa en magia que se conecta al explorador, y puede detectar cuando vio un video para darme recompensa en magia. ¿Dónde está el Kokus? Para perseguirlo. ¡Guau! Alope de ahí. Alope de ahí. Ya no voy a jugar... Vamos, voy en menos 1,2. Voy a jugar... ¿Cómo se llama? Sky Wars, solo. Mira, lo bueno es que voy con un Gol, menos 1,2. Así que, esta vez, ahora si es Legend, voy a jugar. Si sigo así, es Legend. Si no, sería Fate. ¡Gracias! 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 Eso... ¿Qué es? Nays están vivos por un segundo ¡Nays! 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 Nadie está llorando ¡Nays! 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 Eso soñaba un clásico Después te lo explico ¡Nays! 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 No! Está bien ¿Estaba bien? ¿Estaba bien? ¿Estaba bien? No, no, no... ¡Nays! ¡Oh, no! ¡Nays! Wow, está saliendo así, carajo. Gato con orejas... Qué mierda, ese sonido suena como a Barney. Barney no controles. La Maracón. Guau, con oreja humala, por qué yo... Uy, yo me las hella con... ...de un de la Perú, con... ...estamos malísima. y 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 No, no, no tenía ni ningún ese tipo de munición, tampoco. No tenía ni huevos, ni moda de nieve, ni deje. No tenía huevos. No, no, no tenía huevos, por si los huevos se dan arma en este juego. No, no tenés huevos, boludo. Oye, así que son citas sin perfecto, no tenía huevos. No tenía huevos. No tenía huevos. Tengo esto, va a ser malo. Tenía que terminar. Wow, wow. Tenía que terminar. No te dejaron de publicitar a mi gente. Está lo lindo pero es tiempo ahí. Ya, mi madre no toca bas. Está muriendo siempre. ¿Necesito hacer disparos? Creo que no. Eh... Ya, vamos. John Paul te lo dijo en lane. Si, el lane fue. No tengo huevos. Si, no tengo huevos, el lane. No tengo huevos. Le... Me dio huevos en el lane. No tengo huevos. Y te puedo ver. Si, no. Se muere. Se muere. Oye, me dio a un lisa. Ya, bueno, eh... Oh, un arco. Le echamos. Esa se suele darse. Ma' la boca se suele darse. ¿Qué hace tú? ¿Adentro? ¿Adentro? Ya tengo varias espadas, no necesito más. Tengo una de diamantes. Vamos a estar atrapados. ¿Acá? ¡Está listo el setup! ¡Está listo el setup! ¿Dónde? Necesitamos más cosas ahí. ¡Ah, hay más gente por allá! ¡Guau, Lennon! ¡No tienes que ver! ¡Vale, Kaka Lennon! ¿Me gusta esperar? ¡Vamos! ¿Ustedes pueden traer a mí? ¿Ustedes pueden pincharlo? ¡Uy! ¡Eh, eh, eh! ¡Ey! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Oh! ¡Viene su compañía! ¡Oh! ¡Viene su compañía! ¡Gripper! ¡Oh, no! ¡Haz, eh! ¡Oh! ¡Vamos! 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 Este puede aportar bien. Pero éste lo vas a agarrar. ¡No la es M.A! ¡Costa de bien, Ito! Este mapa es... Ay, este mapa es... ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Por qué me dan picota ya? Estas pociones sí sirven y esto sí sirve igual Me dan picota porque no tengo picota ¡No tengo bloques! Ya... ¡Oh, ya! ¿Al centro? ¡No! 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 Me equivoqué en unos pequeños detalles pero no fue tan grave ¡No! 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 ¿Tú no te caíste? Sí, tú sí te caíste ¡Ah! Un tipo que está tirando bolas de nieve Y yo estaba haciendo el camino ancho Para que no nos botaran niña Para que no nos botaran niña Para que no nos botaran niña ¡No! 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 ¡Fada de luz reveladora! ¡Woo! ¡Conches! Activo la carta... ¡Esto fue super rápido! ¡Fada de luz reveladora! ¡Es super rápido! ¿Toma? ¿Queréis como buen por 3 turnos? ¿Toma? ¿Queréis como buen por 3 turnos? ¡Wow! ¡Vamos a ver! ¡Esto es uno de los bebés de los 3 turnos! Ya, si no recibo ningún hit en este momento no tendría que ser difícil Conde, me pegaron super fuerte No, hasta no me doy hits Ya, si no, no recibo hits Este boss sería óptimo Y a una muy buena pestaña A ver, voy a dar esto, a ver Nooo, mentira Bueno, no hay nadie Ah, ¿cómo se caen ahí? No, 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 la rescate, la rescate Ahí viene Fue bastante raro Fue bastante raro No sé cómo Ya, mas, saltaron a los equipos Ok, ya, medio Ya, medio Ya fue pelea decente Bueno, no fue buena pero tampoco diría que es como castigada de la pelea No, 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 no Es que me está aquí Ah, hay una mesa de encantamiento en una cerita que está viendo Último punto ¿Tienes permiso de crear memes chido? ¿Tienes permiso de crear memes chido? ¿Tienes permiso para tener memes chido? ¿Tienes permiso? Nunca tanto Caragua Si caragua Nooo es tan fuerte Vamos chido son tus memes vitales Porque en este punto voy wall record Nunca tanto No Lenny no No Lenny no Ni le hubiera un daño No Guau Me equivoqué Me equivoqué La máquina sufrió la pena Pasó a Me retiro Hola Lesslie Hola Hola Y su Pokémon X no está estremeando Pero bueno Ya gracias Hola 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 Nos ganan Me tuviste esperando como que Dos varios minutos ¿El qué? Porque tenía que rellenar con el Lenny Y al final lo terminé Si Llegué a la hora para Pokémon X Pero con el final Ya Ya voy a esperar que termine que sea 3 Y me quedé dormido Ahora que tienes a charme eso No sé cómo Tenía hasta el arma y todo Para que me prestaran una hora Y aún así no me quedo Tío dejaste la manta acá Las 3 fue como 7 1 1 Oye Cachan que si hago bien ahora todo lo que viene Literalmente hago bien todo lo que viene Voy a sacar las 47 que quería ¿Me vas a acompañar con el link de Facebook de Fidel? ¿Me vas con estos tipos? Creo que tienen un arco con muchas cosas ¿Me vas a acompañar con el link de Facebook de Fidel? ¿En la mañana? Oye yo... ¿Puede ser? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Llegan a tirar y están a entregarse O sea... Pueden partirlo todo ¡Cuidado! Te he perdido el tiempo Porque a esa hora estoy ocupado Tranquilo si yo quería comentarte una mirada Dale De ahí yo me uno Dale 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 Perdí tiempo Mambo 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 Hay un espectador que te está mirando Hizo verlo Oh te están enviando por el mundo Van a tu isla ¿Puede estás escuchando el tema de personalidad? No te de no tan hagas No 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 te de no te de no te de no me niego No te de no me llevo No te de no me llevo Bueno en otras noticias comencé personal 3 No te de no Pero 3 o Pes no te es potable Poatable 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 ¿El 3 solo o el 3 Faze? Si porque son diferentes Si, el Faze tiene que abrir esta Es el NOF son No me gusta ni siquiera persona Es el chipeo y te interesa Oye Coco, ¿por qué no hay gente? Voy a la raja o no? A ver... Es hora de ver cuál es Dije que la revista es cuál era Solamente vi al... Ahí llegó la gente Creo que es al 3 normal O sea... Fuerde el 3 Sí, que fue al 3 Sí, tiene contenido extra Tiene más personas, tiene más ideas, tiene más historias No hay historias El... Sí, aunque yo no... Nunca me termine la historia extra Solo me termine la historia No, no, no Lo malo es que no hay competencia No hay competencia No hay competencia No hay competencias Qué es Qué es Tengo algo Es el señor pelo como Es el señor pelo como invertido Es el señor pelo como invertido No, es normal. Ay, viene alguien, viene alguien. Te digo que te detengas, lo desinuales, pones el pez y puedes ser pez. ¡No, no, no! Puta, ¿cómo voy a conseguir un CD de bebé ahora, mierda? No, 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 no. ¡No, no! ¡No! No, 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 no! Lo conseguís de manera no ilegal. ¿Qué cosa? Es una 3. Sí. ¿Tienes el original tú? El 3 normal. Es 10. No es el 3. Ah, ya po. jaja salud mi amigo mi amigo mi amigo no 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 pero como te digo tiene más personas tiene más equipamiento creo que hasta tiene más cosas social infecia Uhhh, voy a tener menos 50 Así que voy a dejar a la última zona de lado supongo Qué tan adelante va ahí? Fue como en el comienzo, osea ya... ¿En qué mes? ¿En qué mes? El... ¿Aguesto? ¿En qué mes? ¡Agosto! No, a ver... Imposible No, a ver, a ver, a ver... Imposible Solamente fue como... ¿Pasó lo en fin? Sí. O sea... ¿Mata hasta el primer fin? Sí. Tenía ahí como el cuarto pinto... ¡Oh! Me mató de un golpe. ¡Ah! Y ahí como que lo brota, descubre... ¿Qué mató, Ben? Ah, eso ahí. Esa es la primera parte, ¿no? Es el inicio del juego. El inicio del juego, ahí mató. En abril. ¡Abril! ¡Ay, al...! Te puse a cancelar un rato, ¿no? ¡Ah, chau! Esa es suena todo el rato, anime. ¡Esa es suena todo el rato, anime. Esa es suena todo el rato, anime. 3 si Vais a acostumbrarte a escuchar mucho tanto en medio caso y también las die Есть baby 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 es sin Prevention a 3 慢 Va s什么 no tengo armaduras, ayúウ Jajaja Estoy... Pati, tracho, pudo, equivocado Vaya a poner más Alma 1 Oh, el disco Eso Eso, eso Eso, eso, eso Lo escuché un buen rato anoche Mira, el persona 3 Y el persona 3 tienen muy buenos Estos te van a escuchar Pero bueno, se ve No es problema Ahora estamos en la nube Ahora El problema es que gaste el único disco DVD que tenía Estaba 3 solo Y ahora me dijo No, tienes que tomar el... Bienvenido a mi mundo Jajaja ¿Vos querés controlar a tus teammates? Ah, si Si querís controlar a tu equipo Me juega el Poatable Si El Poatable es para... PSP Ah, no tengo PSP Pero... Emulador de PSP Correcto en celular, bueno Si Ya tengo un poquito de armadura Al menos Ahí hay un tipo disparando Qué buena pelea Tengo una pelea Que buena pelea ¿Cómo estás? Pues... Salero De hecho Poppy se creen que te puede pasar un hito del persona 3x con la voz en cap Y este chalero, ¿te acordáis de lo que te dije? De que querías sacar un 47 y destruir Malco Lo único malo es que la catscene... ¿Te acordáis o no? No tienen sus tigres Ah, fue por un 46 No sé si es un buen meme ¿Hondré? Sí, pero las catscene... El chalero, it's happening It's happening Está bien Está bien Hay que subirlo siempre que... El chalero se lo consiguió hace millones de años No sé de dónde los han conseguido Ya que subimos De la vida Sí, viene este chico Ya, o sea, estamos concentrados No, ven en otro lado Vamos a aprovechar de eso Te había puesto pared a... Ah, bien, este otro lado igual ¿Cuándo vas? 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 Eh... Creo que no tengo comprado No lo he jugado, pero lo tengo No lo he jugado, pero lo tengo Paquitos ¿Cuándo se dan los demás? Hay tres ¿Y yo no tengo dos? Sí, yo tengo dos Sí, yo tengo dos Sí Es... Es... Espeluvoquillar el... Espeluvoquillar el... Espeluvoquillar el... Llevaban cantidades limitadas y... Espeluvoquillar el... ¿Qué? ¿Yo encontré uno? ¿Qué problema? Uy, qué hueá Eh... Espeluvoquillar el... Tiene... 47-16 con Rekord Legend No tengo armadura, estoy... No puedo esperar a que digas... Ay, es que había ruido de discos Espeluvoquillar el... Es que ahora tiene... Tiene copyright De momento... Legend 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 ¿Qué buen momento para no tener plata? ¿Por qué? No fake... No discord sounds... No... Anything... Legend Pero... ¿Sabes qué más que digas tú? El... BoxSolar 5... De... Flake 4... Está en un descuento a 15 lucas Sí, 15 lucas A ver si salió... Flake 6... Por... Por la vez rojo